Se renueva la manera de hacer en estas cabinas cuando tiempos cada vez más complejos vive el gremio. Crecen ante los retos tecnológicos los que demandan la inmediatez informativa y el acompañamiento a la agenda pública, también de los contenidos a tratar en una sociedad diversa que requiere cambios de problemáticas sociales. Dinámicas de un colectivo que ha permitido a la radio Sin Fueguera permanecer en el dial durante 88 años. Hay que ir transmitiendo conocimientos de cómo ir transformando y que el mensaje llegue precisamente a quien nosotros queremos que llegue, al pueblo. Que para eso trabajamos. En estos 44 años que voy a cumplir de trabajar en la radio, los he dedicado precisamente a aprender cada día más y a transmitirle mis conocimientos en la medida en que los vaya adquiriendo al resto de la generación, a las nuevas generaciones, las nuevas generaciones de realizadores, de periodistas. Tengo espacios que ya tienen puesto sello, como se suele decir, el Paratí, los poemas a las 11, el Mexicano, que tiene una cantidad, que es el pueblo, que me decía también Manuel Ortega, quien te da muestra con música y voces del pueblo azteca. Y también tengo el cuento, el Guateque, que lo acabo de iniciar con ese magnífico director que es Juan Cabrero Quintana. Y así, otros espacios que se suman al diario de la radio nuestra. Los directores tenemos que tener una formación bastante integral. Curso de realización de sonidos, realizar de sonido, pasar cursos de locución, pasar cursos de efectos, porque también trabajan en el dramático, en la parte dramatizada. Y entonces tienes que superarte, tienes que superarte todos los días. El libro La Locución en Cienfuegos, su historia y otras remembranzas radiales de la escritora e investigadora Doris Amelia Era González, es uno de los regalos más recientes en este aniversario de Radio Ciudad del Mar. Menciona a algunos locutores en las distintas etapas que tuvo la historia de la radio en Cienfuegos, personalidades que ya no están con nosotros y que en todas las especialidades, no solo en la locución, sino dirección de programas, periodistas, realizadores de sonido, una fonotecaria, es decir, hasta un director de la emisora, que no están con nosotros físicamente, pero forman parte de la historia radial de Cienfuegos. Y también en la parte final nosotros hacemos toda una serie de consideraciones acerca de la locución actual en Cuba, en radio y televisión, en sentido general, y en Cienfuegos, que es lo que se ha logrado, que es lo que falta, para poder eliminar las dificultades que tenemos y seguir adelante en esta historia radial que tantos años tiene. El premio primero de julio, instituido para reconocer al radialista Cienfueguero más destacado en su labor, lo mereció este año la periodista Heisy Rosel Cuellar, en tanto fueron distinguidos por sus desempeños a Francisco Cotarello y Greta Espinosa Clemente. Tan dinámica como la misma vida encara sus procesos de producción radiofónica, a la par de las exigencias del contexto y los nuevos modelos comunicativos. Una necesaria perspectiva de trabajo, tanto en la programación informativa como artística, para mantener sus audiencias y demostrar que aún con 88 años, Radio Ciudad del Mar no envejece. Mayelin del Sol, Notizur.